Hola mis amigos de todo el mundo, yo soy Luis Hughes, el cantor del siglo XXI y me encuentro en el YouTube. Ese es mi link y mi canal es Erick Suárez Hughes. Lo ha dicho una persona pública, un locutor público, que yo lo he superado a Elvis Presley. No es porque yo lo esté diciendo, sino porque es verdad. Si lo ha dicho una persona pública, entonces es porque Luis Hughes, que soy yo, he superado a Elvis Presley. Lo he superado y lo digo con mucho orgullo porque he superado a un gran líder mundial. Entonces búscalo y cerciórate. Estoy como Luis Hughes, el cantor del siglo XXI, superó a Elvis Presley en el YouTube. Ese es mi link y mi canal es Erick Suárez Hughes. Yo valgo mucho porque he superado a un gran líder mundial y estas cosas las quiero dejar en nombre de nuestro amado, alabado y bendito Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Amén.